Por más que grite tu nombre, casi treinta veces no vas A volver, las paredes se cierran sobre mí como una vida en este lugar Veo todo lo que trabajas, y sueño ser la mitad de lo que sos Sé que antes fuiste igual que yo No sé cuándo escucho mi voz, no sé cuándo me miro al espejo Y tantos días renuncian a las cosas que te hacían feliz Para que a tu familia no cale falte el asalón Desde el corazón Y eso es algo que llevo en mí, que algún día me tocara aplicar Pondré mis fuerzas en lo que aprendí De mejor mentor, me diste fuerzas para seguir ¡Gracias! 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 Y eso es algo que llevo en mí, que algún día me atrecia Que algún día me tocará usar Pondré mis fuerzas en lo que aprendí Del mejor mentor Me diste tu amor para vivir Gracias por ver el video